y quieres alok y yo el pase élite o diamantes ya no se exhibiste mi amigo acá te enseño mi página web www.somagamer.xyz donde te enseño algunos trucos de cómo conseguir diamantes muy fácilmente libre de baneos ahora si bien de los amigos y sobre todo con la mejor seguridad así de que somagamer.xyz link en la descripción qué buen servicio hola qué tal amigos de youtube no es para que les saluda su amigo soma gamer en un nuevo vídeo y porque en esta ocasión mi amigo somero pues te traigo las novedades de la semana pues como tú ya sabes mañana tendremos lo que es la nueva agenda semanal tipo 12 del mediodía pero el día de hoy para que te traigo lo que es un spoiler de todo lo que tendremos por acá ya directamente la semana fue a que alguna que otra cosilla pues que no se venga pero lo más probable de que varios de estos eventos que estoy a mencionar a continuación pues si se vengan así de que mi amigo ya sabes por acá la frase célebre de soma gamer ya sabes la frase célebre ya sabes de que si dejas tu hermoso like te crecerá el pilín muchos por acá de los amigos ya saben que es algo muy cierto es algo muy es un método totalmente confiable no 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 mi amigo solamente es por acá una pequeña cuestión para que te rías pero si dejas dislike ya sabes mi amigo si dejas dislike asoma gamer le demuestras que te gusta el pilín entonces vamos a ver qué es lo que pasa veamos qué sucede pues mi amigo como ustedes observaron por acá en pantalla prácticamente a lo que es la incubadora le quedan solamente cinco días mi amigo cinco días y se va esta incubadora fea y viene otra más fea tiene otra que también es feita tenemos que lo que es la look royal de armas estaría venciendo en cinco días de hecho esta ya la pude adquirir yo me gusta bastante épica pero a continuación te voy a mostrar varias cosas mi amigo voy a mostrarte para acá las cosas navideñas que se vendrán tendremos lo que son dos skins navideñas tendremos también para acá lo que la nueva incubadora nueva arma royal todo 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 te lo voy a estar detallando a continuación mi amigo así de que por favor por favor prométeme que te vas a quedar hasta el final del vídeo dicho eso pues nos vamos a ver todo lo que viene así de que como viste ya prácticamente se está culminando lo que es la look royal de armas y también varias cosillas pero acá también la incubadora pero antes mi amigo vamos a ir a ver esta nueva ruleta mágica que estará viniendo esta ruleta mágica estará viniendo ya durante la semana que será lo que es esta skin mi amigo por si de repente garena cambia el evento no más echar a mí la culpa pues lo que puede hacer de que lo cambie de un rato a otro pues estás observando que estaría llegando lo que es esta skin bueno y más decir soma gamer a ver cómo es que funciona eso pues ya para los que ya son un poquito veteranos tal vez se les hace un poquito más fácil pero para los que son viejitos tal vez me entenderán en este momento para los que son nuevos perdón vamos a eliminar lo que son dos ítems le damos a ok y empieza a empezamos nosotros con los giros el primero de 9 del otro 19 y así sucesivamente bueno por acá tengo los precios vamos a ver si logro ingresar de 9 19 luego 39 69 y así sucesivamente hasta gastarte hasta 700 diamantes bueno y sería lo que es esta skin que estás observando por acá en pantalla miren lo que es el efecto de intro miren está bastante cool no sé qué piensen ustedes déjenlo por acá bajo los comentarios voy a darle un acercamiento vamos a darle un pequeño zoom para que ustedes lo vean es sería esta esquina se observando la verdad yo pienso que es el balcón y tailandés no se vea por acá paquete caza recompensas que sería lo que es esta ruleta mágica bueno déjame por acá abajo los comentarios qué te parece esta skin cabe resaltar que ahí estaría lo que es la camisa los pantalones los zapatos mi amigo lo que son las gafas miren son gafas al estilo balcón y al estilo por ahí de ese cantante tenemos acá lo que son este cabello la verdad el cabello si está bastante épico porque podríamos hacer diferentes combinaciones déjenme por acá abajo los comentarios qué les parece todo esto bueno vámonos por acá bueno aquí todavía la luz royal todavía no actualizado así es de que te voy a hablar por acá de la posible nueva arma royal que estaría viniendo en estos momentos vámonos a ver allá así es de que prácticamente sería lo que es este prospecto muy probablemente se venga lo que es la primera skin de la thompson durante la semana por eso te digo ya en unos momentos estarán se estará liberando lo que es el leitro o el anuncio que hace garena a través de sus redes sociales especialmente a través de youtube en donde nos muestra eso bueno y esta thompson que será prácticamente de los viajeros del tiempo traerá lo que es a la bestia 2 de rango más 1 de recarga y menos 1 de cartucho puede ser de que garena para nuestra región lo cambia así de que no te confíes también hace 4 minutos más o menos bueno a la hora que estoy grabando este vídeo pues garena nos hace este anuncio donde dice entra y dice para acá ingresa y juega free fire el 19 de noviembre de noviembre qué onda garena de diciembre sería para completar las misiones y ganar múltiples recompensas cinco días dice que quedan pues hace concuerdo cabal y dice para acá juega y gana el 19 de diciembre pues objetos gratis serán estos que es el paracaídas lo que es la sartén y esta caja de loot un aspecto gratis que será lo que es la skin de la chica también un aspecto de mp5 gratis también y el aspecto de moto totalmente gratis vámonos por acá de nuevo de regreso por acá a free fire para seguir platicando las novedades como ya sabes pues muy probablemente se venga lo que es esta arma royal muy probablemente como te lo vuelvo a repetir no te aseguro al 100 pero de que se vendrá esa arma se vendrá aparte de eso también quiero mostrar por acá en pantalla lo que es el evento de recarga por lo cual tuviste que haber venido también por acá a este vídeo tenemos un evento de recarga para la región de brasil de un bonus del 90% de diamantes dice disponible en la primera recarga en el centro de recarga de garena y recarga jojo.com.br ya precisa carta de crédito bueno esa es la cosa que dice que necesitamos tarjeta de crédito bueno para los que me están preguntando cuando se estaría viendo lo que es este evento de recarga muy probablemente te digo muy 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 probablemente se venga del 18 al 25 de diciembre muy probablemente sería en ese lapso ya que primero llega a brasil y después llega a la región de latam así que vamos a estar por ahí un poco pendiente de todo eso recuerda que ya se vienen nuevos eventos creo que se viene también un supermercado así que todo eso lo vamos a estar esperando por acá lo vamos a estar esperando para acá con gusto por supuesto dentro del canal de igual manera nomás salga yo incluso me he estado desvelando por ahí para hacerte vídeos yo te haría un vídeo de cómo recargar y cuando sale bueno sigamos por acá con las novedades vámonos por acá al área de la tienda y vas a ver por acá lo que es la llegada de esta nueva arma mira mi amigo la verdad a otras regiones estuvo llegando como una arma royal acá está llegando como lo que es este evento es una auge ciber trónica algo así se llama pues trae lo que es más dos de velocidad de disparo más uno de esto es como exactitud acuera si algo así y menos uno de rango pues estaría bastante bueno acuera si creo que es precisión y bueno está llegando de esta forma por acá este evento ustedes ya saben cómo funciona ese evento no voy a ahondar mucho por acá en esos detalles tenemos lo que es esta arma auge caza recompensas más dos de velocidad disparo menos uno de rango y más uno de precisión bueno sería lo que es esta skin que estás observando por acá en pantalla por favor déjame acá abajo los comentarios que te parece te gusta o no te gusta mira la verdad que garena en esta arma así se la ripó está bastante bastante bonita bastante épica mi amigo así es mi amigo que esta está bastante épica la verdad me gusta por acá en esta región también dan al señor cristiano ronaldo solamente por recargar un diamante así es de que muy probablemente también se venga a nuestra región de esa forma aunque yo la verdad creo más la propia posibilidad de que se venga por 600 diamantes en la tienda por favor déjame acá abajo los comentarios qué es lo que tú crees cómo crees tú que vaya a venir porque la verdad yo pienso que van a ir por 600 diamantes ya saben cómo es garena con nosotros no creo que venga así regalada pues por una recarga aparte de eso también te traigo lo que es la nueva incubadora por acá yo creo que ustedes ya la vieron anteriormente miren esta intro miren miren prácticamente esta es la incubadora de los guerreros del tiempo digo pero prácticamente viajeros del tiempo vean por acá esa animación la verdad me llama mucho la atención me gusta me gusta bastante déjame por acá abajo los comentarios qué te parece esta nueva incubadora ya estará viniendose por eso te digo esta agenda semanal que me estoy fabricando por acá no es fake es totalmente cierta porque se vendrán algunas cuestiones tenemos por acá vamos a dar un girito por acá para ver qué onda a ver qué tal cómo nos va por acá vamos a ver a la bestia a ver qué es lo que nos sale bueno y aquí estoy en una cuenta del área de indonesia y si me salió lo que es este pergamino que trae lo que es un relojito alusivo a los viajeros del tiempo o que le vamos a dar por acá a lo que son las skins las vamos a ver rapiditas porque ya lo había traído un vídeo por acá anteriormente mostrándote cómo iban a hacer lo que son estas skins de la incubadora esto sería lo que es la skin del chico que estaría viniendo más o menos por siete piedras y tres pergaminos vamos a ver igual que la de la chica pues prácticamente es una skin reciclada de lo que es eventos anteriores yo recuerdo que ésta la dieron bueno similar al del día voy a lo tenemos por acá lo que es el paquete viajero zafiro esta sería un poquito más barata cinco piedras y tres pergaminos bueno eso es lo que especulo es lo que yo pienso tenemos por acá esto vean por acá miren miren está bastante bonita y lo que es la skin más barata que sería paquete viajero oscuro y son de este color como grisito bueno bueno muy buena muy épica todo por acá déjame por acá abajo los comentarios que te parece todo eso mi amigo la verdad mi amigo pues está bien está bien que traiga de arena lo que son estos eventos sin embargo yo hubiera preferido que se vinieran cosas de navidad ya sabemos así de que estos momentos vamos a ir a ver lo que es la última temática así de que estamos por acá en lo que es otra región y como estarás observando en pantalla llegó esta auge con yo creo que son los mismos atributos vamos a ver muy épica la entrada que tiene por acá tiene más dos disparo más menos uno de rango y más una precisión pues está bien demos un giro por acá siempre me da curiosidad por ver si me saco todas estas cosas pero no ni en otra región tengo buena suerte a la bestia pues vamos a irnos por acá algo que te quiero mostrar por acá que será parte de las únicas cosas que se vendrán de navidad para la temporada pues son estas cosas mi amigo la m 1887 si se va a venir ya pronto ya en otras regiones ya está este a este evento activo pues totalmente y se trata de esta m 1887 invernal veamos por acá lo que son los atributos más dos de rango menos uno de velocidad de recarga y más uno de velocidad de movimiento pues sería lo que es esta m 1887 pues a la vez y solamente falta que saquen una para la vector y que nos reviente y no mande para lo vi de hecho ya hay una esquina para la vector vamos a darle por acá y tenemos acá lo que es la auge fiesta invernal 2020 más uno de disparo menos uno de velocidad de carga y más uno de cargador bueno mi amigo pues estas son las novedades acá está llegando como una ruleta mágica todas estas que estarán pidiéndose ya ya sea esta semana o la otra pero tiene que ser antes de fin de mes mi amigo porque es con temática invernal con temática de diciembre no creo que garena lo deje para de último bueno mi amigo y ya para finalizar por acá el vídeo prácticamente te voy a mostrar la última imagen en donde yo te muestro lo que es la llegada de los puños helados que de hecho ya el evento ya está levantado por así decirlo sin embargo todavía está cerrado temporalmente por lo cual te voy a ir a mostrar en estos momentos esa bueno pues este evento para que lo veas de qué forma estará llegando así de que mi amigo tal vez no logras ver no logras ver exactamente lo que es este evento pero ya lejos se ve por favor subele brillo a tu pantalla tenemos este evento que dice este evento está cerrado temporalmente cuando el evento no se va a levantar pues dice que está cerrado permanentemente en este caso dice que es temporalmente es decir ya le están dando mantenimiento por ahí los diseñadores pues los desarrolladores de garena free fire pero quiero que presten atención por ahí al fondo se mira lo que es esta chamarra de el corredor nocturno creo que se llama y al fondo se ven lo que son los puños de hielo o puños congelados por lo cual nosotros deducimos que será otra de las skins que estará llegando a nuestra región ya en los próximos días pues obviamente lo que son los puños helados son alusivos a lo que es la temporada navideña es lo único que vamos a tener mi amigo y un par de mochilas y un par de tablas es lo único que tendremos de navidad pues muchos han estado preguntando qué va a pasar con la navidad que es el otro pues no hay navidad en carena mi amigo única y exclusivamente será eso y punto y fin y palo vi mi amigo así de que de esta forma me despido mi amigo somero espero que te haya gustado este vídeo que lo haya disfrutado soma gamer se despide con un fuerte abrazo por favor comparte este vídeo en todas tus redes deja por acá tu hermoso like vemos en una próxima ocasión adiós y hasta pronto